Gio, ¿qué vas? ¿Qué vas a guamano, eh? Sí, raro, tío. Porque tiene suspensión delantera, ¿verdad? He salido a la calle, tío. Sí, sí, guillo. La suspensión delantera es rara, tío. Es muy rara, guillo. Muy buena. Después de mucho tiempo sin nuestros vídeos, creo que hoy era un día bastante propicio para ello. Hoy toca... Veamos cómo está salando el día. Hoy toca dar una vuelta por el campo de los pitachos y vamos por un buen grupito. Así que... La artesita calurosa, primaveral. Y hoy a Alejandra era que ya monta. ¡Ale, tío! Esulí, hemos convertido el miércoles de mountain bike. Miércoles de mountain bike. ¿Cuál vamos a hacer, Esulí? Pistachito. Pistachito, ¿no? Pistachito. Cuidado, documento gráfico de Juan Manuel en mountain bike. Cuidado por asfalto. Me ha engañado, tío. Me ha engañado, tío. Me ha guiado un fuerte en los manos. Me ha guiado un fuerte en los manos. Claro, el último kilómetro... Bueno, pues el camino para el campo de los pitachitos es muy sencillo. Dirección al campo por los carriles y hay que coger el desvío de la armita de San Dino. Que es el próximo que nos toca ahora. Muy bueno. Aquí podemos rellar la armita de San Diego. Y los próximos 500 metros sí son un poco más complicados. Ya hemos pasado la parte chunga de la arena. Ahora vamos en busca del lago prefabricado. Ya la segunda parte de la ruta de los pitachitos. A ver qué se ve ahora. Bueno, después de esta subida salimos de la vallita otra vez y llegamos al campo de los pitachitos. Que no sabemos, no sabemos si son pitachos o no. Ahí. Ahí cuenta leyenda, más conocido como Alvarito, que ahí se estaban plantando pitachos. Desde entonces esta huerta es la huerta de los pitachitos. Bueno, pues llegamos ya unos 32 o 32 kilómetros. Quedan unos 3 kilómetros cuadrados. Y aquí se está acabando la huerta de los pitachitos. Cuidado el palo que está pegando Juan Mar. No te veas Juan Mar. No lo hago nunca, pero de vez en cuando... No lo hago nunca, pero de vez en cuando vas a entrar en la huerta de los pitachitos. No te veas Juan Mar. Ya echando entonces, ¿no? ¡Vamos! 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 bueno pues después de 44 kilómetros voy a para casa esta ha sido la ruta de los pistachitos y nada espero que hayáis gustado si os ha gustado volver a ver a Joja en Mundo en Vice dejad un me gusta y suscribiros que sale barato ¡Hasta luego!